Antes de empezar con el vídeo te quiero pedir como un favor especial a que te suscribas al canal aquí encontrarás verdaderas historias, tops, noticias y mucho más, y sin nada más que empiece el vídeo. Angry Birds Go es uno de los videojuegos que el cual robió entre inventa creado y al parecer se ha eliminado de la Google Play y bueno hasta la fecha actual y posiblemente es parecido a Mario Kart y desde algunos días se han dicho que se eliminó una serie entera de videojuegos móviles y DC y al parecer es verdad Angry Birds Go fue eliminado y aquí está la prueba. Adiós Adiós Como se observa que en algunos dispositivos no aparece en la Google Play y esto lo vuelve más curioso saber por qué no está ahí pero bueno. Quien diría que este juego fue eliminado y al parecer Robio Entertainment no explicó mucho sobre por qué eliminó estos juegos, también quedó en duda por qué lo eliminaron porque entretuvo a miles de personas. Una teoría dice que Angry Birds Go tal vez era un videojuego que casi no tenía visualizaciones y descargas y Robio decidió eliminarlo para ahorrarse algunos centavos. Adiós. Paz. Gracias.